El Día Internacional de la Mujer Yo dediqué un poema Porque la historia del 8 de marzo No es celebrar la vida de la mujer Se conmemora la muerte de 118 Ellas y nosotras No quiero rosas rocas Mi piel está solforando historias De voces de mis ancestras Que quedaron ardiendo en el juicio testicular Que por los labios blandos Debían de ceñirse los hilos Sin quedar rastro de inconformidad Silbatos que dictan horarios Y relojes que se vuelven hojarasca Cuando el silbato frunce el ceño Al sentir las veromonas ardiendo Hoy se pinta el viento de gris Y se dicen los cuerpos férminos que se rizan No estamos de fiesta Estamos de luto Este maldito luto que cargo Porque aún no se hace juicio A los seres que caminamos con pulpa entre las piernas No se hace muy juicio Porque el terrorismo se pinta los labios Porque las espaldas levantan fusiles Porque se atan pueblos a banderas libertarias Porque mi patria sigue teniendo anónimas Hoy grito justicia Libertad No quiero rosas rocas Esas Esas las ponen en mi tumba No quiero vestirme de gana Me visto de guerra Guerra que le dé paz a todas Guerra que derrame caricias sangrientas De manos sutiles Para que se levanten los mantos Y nos pongamos pantalones Para que no seamos sombra Y siempre brillemos por ser luz Que ha de liar nuestro pueblo En cánticos de cimacronas